Buenas tardes, un programa más, la televisión de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy tenemos programa número 5. Quiero hacer un llamamiento, aprovechar para decirle a las personas que quieran asistir a este programa, pueden hacerlo solo con venir por aquí, por la televisión de Mogán, o si me ven a mí por la calle me lo dicen y yo con todo gusto los podría entrevistar. Porque es muy interesante que el municipio de Mogán sepa de su vecino, porque muchos de nosotros, muchos no saben todo lo que ha hecho su vecino por el municipio de Mogán. Hoy tenemos con nosotros a Modesto Castro, Tito el taxista. Buenas tardes, Tito. Buenas tardes, Carmelo. ¿Cómo estás, hombre? Pues bueno, sobrellevando todos estos efectos que tenemos en estos últimos años. Yo, de todas maneras, quiero empezar diciéndote gracias por aceptar la invitación de venir al programa. De verdad que cuando te lo dije no pusiste ningún obstáculo, sino dijiste sí, 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 quiero ir. Por eso te lo dejo de la gracia. Sabes que nosotros hemos compartido algunas cosas y aparte, pues yo no tengo por qué poner el impedimento a nadie, sobre todo para recordar cosas que hemos vivido y que hemos disfrutado también, claro. Es bueno que, por eso he hecho un llamamiento ahora, porque hay muchas personas aquí en el municipio de Mogán, cuando digo municipio de Mogán me refiero a todo, Beneguera, Barranquilla, Andrés, Soria, Playa de Mogán, Puerto Rico. Hay muchas personas que tienen muchísimas cosas que decir, muchas anécdotas del municipio de Mogán y me gustaría que esas personas vinieran aquí porque el día de mañana, mira, nosotros tuvimos, por ejemplo, a Narciso. ¿Conociste a Narciso? Sí. Narciso, que era un libro abierto, una persona, tenía 91 años cuando vino y hoy queda el testimonio de Narciso. Efectivamente, yo creo que lo peor que podemos hacer un pueblo es olvidarse de quien trae la historia, porque la historia no está en un libro, la historia es las anécdotas, las situaciones, lo que ha vivido ese pueblo en un periodo de tiempo importante y en este de Mogán más todavía, ¿por qué? Porque Mogán ha evolucionado desde que yo me vine a vivir aquí hasta hoy en día ha evolucionado, pero exponencialmente es una barbaridad el cambio. ¿Tú piensas que en el año 50 aquí en el municipio de Mogán vivían 6.000 personas, 7.000 personas? Hoy en día tenemos 20.000. Sí, 20.000 residentes. Sí, 20.000 nuestros. Sí, porque después hay 35.000 turistas, o sea, camas turísticas. O sea, que aquí estamos hablando de casi 60.000 personas en el municipio de Mogán. Imagínate si en el año 50 o 45 había entre 5 y 6.000, estamos hablando de casi 40.000 personas más. Y eso, la evolución de la vida ha sido importante. Sí, y del pueblo también, ¿no? Vamos a ver, Tito. Vamos a empezar por el principio. Vamos. Porque a mí me gustan las cosas empezar por el principio. Además, como acabas de decir algo, que quien no recuerda el pasado no tiene futuro. Efectivamente. Hay que recordar el pasado y toda la juventud sepa lo que se vivía antes, porque la gente piensa, dice, no, antes... No, antes era otra forma de vida. Vamos a ver, ¿dónde naces tú? Yo nazco en Sardina del Sur, el pueblo que está por arriba de vecindario. O sea, en Sardina. En Sardina. Porque para que la gente, mucha gente lo sabe, está Sardina y está vecindario. Sí. O sea, Sardina del Sur. Sardina. Sí, sí, sí. Yo digo Sardina del Sur porque hay otra Sardina, que es la que está en Garda. Sardina del Norte. Sardina del Norte, la que está en Garda, ¿no? Por ejemplo, es el pico que es Sardina del Sur, sí. Que eso también pertenece a Santa Lucía de Tirana. A Santa Lucía, el municipio de Santa Lucía. ¿Tú naces allí? Yo nazco allí, sí. O sea, que tu familia prácticamente eran de allí entonces. Sí, mi padre era de Sardina y mi madre era de Santa Lucía. Y vino para abajo a... Pues bueno, mi abuela se trasladó, yo creo que como todo el mundo, se iban caminando hacia la costa, ¿no? En costa de trabajo, sí. Sí, buscando trabajo. Sí, desde el norte se iban caminando para decir... Bueno, a llegar a la costa que prácticamente, por lo menos había pesca y agricultura. Efectivamente, igual que también mi suegra migró, bueno, migró, entre comillas lo de migrar, ¿no? Se trasladó desde Valle Seco, que era donde ella vivía, con sus hijos. Tenía 10 hijos en aquel momento. ¿Cuántos? 10. 10, en aquel momento. Son unos cuantos, ¿eh? Sí. Y muchas bocas que mantenés. Imagínate, en esa época solamente agricultura, ganadería, un poquito de ganadería y los que vivían en la costa un poco de pesca. En este caso, pues, ella se trasladó a Beneguera, que era... yo creo que hubo un boom. No, Beneguera hubo un boom. Un boom en la época... De la agricultura. Claro, claro, claro. Y allí nació mi mujer, Beneguera. Todo lo que era en pimiento, todo eso se plantaba. Y el tomate, ella plantaba tomatero, sí, tomatero, tomatero. Y allí nació mi mujer, mi señora, en Beneguera nació. Vamos a ver, continuamos. ¿Qué es lo primero que recuerdas tú de tu vida? Porque tú sabes que una persona nace y hasta que no tiene 4 años, 5 años, 1, 2, 3, 4 años, no se acuerda. Tiene a lo mejor vagos recuerdos, pero ¿qué es lo primero que tú recuerdas de cuando eras niño, cuando tú tenías 4 o 5 años? Bueno, mi padre era camionero, era prácticamente, yo creo que en Sardinas había dos camiones, si no me equivoco en aquel tiempo, uno era de mi padre. ¿Y a qué se dedicaba, o sea, el camionero, para llevar frutas o algo? En aquel tiempo prácticamente era llevando frutas porque era un morris con barandar alto. Para llevar los cestos de tomate al puerto. En alguna vez llegué a acompañar a mi padre al puerto, que en aquellos tiempos... Que era una odisea para llegar desde Sardinas hasta Las Palmas era una odisea. Sí, era una odisea. Y después llegábamos a uno de madrugada, perdón, llegábamos por la noche, allá a las 10 o las 11 de la noche, a hacer cola para, por la mañana, que le descargaran el camión. Claro, o había muchos camiones delante. Claro. ¿Y para cargar directamente en el barco? Para descargar, sí, para descargarlo directamente al barco, sí. Porque en aquel tiempo yo creo que eran los estibadores, que eran los que descargaban los camiones. En el caso nuestro, el tomate, todo ese tomate que se producía en la comarca del sureste, porque todo aquello era tomatero. Todo era tomatero. Y bueno, quizás en la época de esa siempre recuerdo uno, vivíamos en casa de mi abuela, éramos felices, éramos felices. No teníamos nada, pero felices. Sí, porque era diferente la vida de antes. Fede, tú dices que tuvieron 10 hijos. Mi suegra. Tu suegra tuvo 10 hijos. 10 hijos. Y 11 cuando nació mi mujer en Beneguer. O sea, que tu mujer era la más pequeña de todos. Es la más pequeña. O sea, que tenían 10 y tu mujer nació en Beneguer. Sí. Que son 11 hijos. Imagínate, fíjate tú qué casualidad. Hace dos semanas también tuvimos a una persona aquí que eran 11 hijos también. Lelo, el bombero. Ah, Lelo. Eran 11 hijos también. Y él me contaba. Y además, primero con regocijo y después con sentimiento. Con regocijo porque eran 11 hermanos. Y antes tú sabes que una familia mínimo tenía 5 hijos. Mínimo. Sí, mínimo 5. Mínimo 5 o 6 hijos. Más bien, casi 6. Él se regocijaba porque la madre hubiera tenido 10 y él 11. Y entonces, regocijo por los hermanos. Pero insatisfacción porque en aquella época se pasaba hambre. Imagínate, para alimentar 11 bocas. Y él decía que la madre tenía que trabajar desde que salía el sol hasta que se ponía. Y cuando se ponía que llegaba tenía que atender a los hijos. Imagínate tú el problema grande. Y lo mismo toda la familia de tu época. Esta es una época anterior, pero más tarde la tuya prácticamente era lo mismo. Sí, era lo mismo. Yo casi... Lo que pasa es que toda esta gente y todos los que estamos ahí, van pasando los años, ya se nos van yendo. Esos hermanos, esas hermanas, ¿no? Y produce tristeza, pero bueno... Y siempre se recuerda lo mal que se vivía y se recuerda con felicidad. Sí, pero te voy a decir una cosa. ¿Cuántos años hace que tú no recuerdas lo que estamos hablando ahora? O sea, porque... Por eso yo un día ideé de decir, oye, ¿por qué no hago un programa titularlo tu vida en una hora? Sé que en una hora no se puede la vida de una persona que empeva 60, 70 años. En una hora no se puede. Pero sí lo más importante. Pero ahora, por ejemplo, tú ahora empiezas a recordar. Por eso te digo, ¿qué es lo primero que tú recuerdas? O mira, acabas de recordar una cosa. ¿Cuánto tiempo hace que tú no te acordabas que tú ibas con tu padre en muelle a los Cerectus? Y otra parte que se me quedó grabado con fuego. También era chiquitito. Ya mi padre había cambiado. No lo había cambiado. Tenía ese Morris, pero había comprado un Cosme con volquete. Que ya eso era... Eso era súper lujo, ¿ya? Eso era lujo. De Capó Largo. No sé si tú te acuerdas de esos Cosme. De Capó Largo. Y las cosas de la vida. Mi padre trabajó en la carretera desde Alguineguín hasta Puerto Rico. Sabe que esa carretera no existía. De Alguineguín, pero estamos hablando de hace 60 años o para allá arriba. Sí, yo era pequeñito. Yo era pequeñito. Y claro, no había tantas... Pero tu padre había trabajado con el camión en esa carretera. Sí, el camión era de él, pero él prestaba servicio a empresas. Y era cuando se estaba haciendo el túnel. Sí, sí, sí. El túnel de Puerto Rico. Pero yo recuerdo venir para abajo con él. No había nada en ese Maspaloma. Pero entonces, si se estaba haciendo el túnel de Puerto Rico, ¿fue con tragados y construcciones? Yo no sé qué empresa era. La empresa era tragados y construcciones. Fue la que hizo el túnel, la que hizo la carretera desde Alguineguín hasta Puerto Rico, fue tragados y construcciones que hizo el túnel de Puerto Rico, que antes había que subir por balitos. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Que yo recuerdo subir con mi padre, con el camión, por balitos para arriba, para bajar. De Alguineguín a Puerto Rico, que hoy son cinco minutos justos, de Alguineguín a Puerto Rico son cinco minutos. Sí, sí, sí. Antes se tardaba mínimo tres cuartos de hora. Sí, claro. Solo subí la cuesta de balitos, era media hora. Claro, porque después eran carreteras de tierra, por supuesto. De tierra y estrella. Trellita, si venía, era muy difícil que coincidiera un coche frente, pero si venía un coche frente, ya veré que estaban buscando el arrimo para poder pasar los dos coches. Y recuerdo mucho que comimos. Yo recuerdo frente a la playa, pero yo, ese sitio, me han dicho que a lo mejor podía haber sido León. Frente a la playa. Que si no, si tenía algún bar por allí. No, puede ser, si era frente a la playa, decía La Rubia, La Rubia. Era lo único que había, o León o La Rubia, no había más. A mí me suena por aquí, por esta zona. Por esta zona me suena, pero muy vagamente. Era muy chico, muy niño. Bueno, eso... O sea, que tú desde aquella época, desde aquella época ya tú venías al Alguineguín. Ya yo estaba enfocado. Ya tú decías, mi destino va a ser Alguineguín. Sí, 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 ya estábamos enfocado. Pero se recuerda, bueno, recuerda a uno, porque hoy en día ya, si uno tiene un camión, ya el niño no, no puede llevarla por las medidas de seguridad de todo eso, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Sí, sí, pero ya eso... Pero aquello quedó sin... O sea, eso era cuando tú tenías 4 o 5 años. Después... Pero es pequeño. ¿Cuándo? La primera vez que tú vas a la escuela. ¿Cómo? Porque, claro, en esa época se iba poco a la escuela. En los años... Ya casi era obligatorio. Sí, era obligatorio. En esa época era obligatorio. Creo que era obligatorio. No, no, sí, en esa época era obligatorio. Por lo menos yo tenía que ir. No, no, no. No, en esa época, a partir de los años 50, a partir de los años 50, ya era obligatorio ir a la escuela. Anteriormente, ibas o no ibas, pero nosotros... O sea, los padres sacaban a los hijos porque tenían que ayudarles a trabajar. Pero a partir de los años 50 ya era obligatorio, como mínimo, hasta los 16 años. No sé qué te decía, a los 16 o a los 14. Yo creo que era los... Bueno, a los 14 o a los 16. No, yo creo que era los 14. ¿Y tú cuando...? ¿Qué recuerdas tú? Yo recuerdo que también era pequeñito, que también era pequeñito. Los que éramos pequeñitos... Sí, a que se admitían con 6 años se admitían a la escuela. Es probable, no sé, no lo recuerdo. 6 años, sí. Estaban todos los pupitres. No había nada más que una escuela. Dos escuelas de Sardinas, ¿no? Perdón. Una, no, dos. Estaba la de las niñas y la de los niños. Ah, antes. Claro, claro. No, gracias. Sin embargo, no nos mezclábamos. En Arguinegui no, en Arguinegui eran niños y niñas. Eso no... No, pues en Sardinas era una escuela de niños, que son las que están todavía ahí. Creo que han hecho el ayuntamiento rico con ellas, están frente a la plaza de Sardinas. Y ahí iban todos los niños. Es decir, desde el más pechico al más grande. Todos juntos. No, ahí iban todos juntos. Y después, yo creo que se empleaba la misma técnica que aquí. Los grandes les daban clase a los chicos. O sea, los maestros les daban clase a los grandes. Y después los grandes iban enseñando a leer. Porque es que, date cuenta, en la escuela de Arguinegui podíamos haber hasta 120 chiquillos en la misma escuela. Hasta 120. Son muchos. Lo que más recuerdo es que, claro, los chiquititos, cuando yo era chiquitito, el resto de los alumnos estaban sentados en los pupitres. Y los chicos, el maestro antes estaba en una mesa arriba de una tarima. Una tarima más o menos de alto, ¿no? Y entonces, en esa tarima, no sentábamos a todos los niños. Claro, porque no había donde sentarse. No había donde sentarse. Y ni las enseñanzas, pues, bueno, no eran las de hoy en día. Hoy en día está más forzada. Es decir, tiene más elementos. En aquel tiempo no había elementos casi ninguno. Allí, ¿qué le daba tiempo a un maestro enseñar? A lo mejor ustedes también eran 60 o 70 chiquillos metidos juntos ahí dentro. No, y más todavía. Por eso. Era el maestro, el alcalde y el director de la caja insular. El mismo maestro, ¿era el director de la caja insular también? En aquel tiempo el alcalde no cobraba nada. El alcalde, pero no cobraba nada. ¿Ahí era el alcalde también? Era el alcalde también de Santa Lucía. O sea, ¿de Santa Lucía o el alcalde de barrio? No, 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 de Santa Lucía, del municipio. Era el alcalde de Santa Lucía. Y después encima daba clases. Daba clases y era director de la caja insular. ¿Y cómo le daba tiempo? Yo no sé. ¿Y cómo se compartía ese hombre para poder? No lo sé. Hoy en día ni me lo explico, ¿no? Pero bueno, era el tiempo. Pero fíjate tú, mucha gente no sabe en eso, que eso teníamos tres en uno. O sea, no sabía, no hacía falta buscar políticos ni nada, sino era el mismo político, era el mismo maestro y el mismo de la caja de oro. Yo creo que en aquel tiempo los alcaldes los nombraba el gobernador civil, los alcaldes. Y bueno, debe ser que también es verdad y siempre lo he dicho. El alcalde mandaba menos que el cura. El que mandaba en el pueblo era el cura. No, pero eso ha pasado siempre. En todos los municipios siempre ha mandado el cura. De arriba para abajo empezaba el cura, la guardia civil, el médico y el maestro. Y el maestro. Eso eran los que, o sea, el primero el cura, después la guardia civil, después el médico. El médico también tenía fuerza en los municipios y el maestro, claro. Ya después estábamos nosotros, que éramos todos los alumnos. Sí. Entonces, ¿cómo eran las clases diarias allí? Bueno, recuerdo también en aquellos tiempos, bueno, que en España todavía estamos hablando, al principio de los 60, que había hambre, en España había hambre, hambre o ganas de comer, como lo quieran llamar. Y por todas las escuelas empezaron a repartir leche, que era lechelita. Sí, sí, sí. A una persona, leche en polvo, en saco. A una persona como yo, por ejemplo, que estaba acostumbrado a comer leche de cabra, aquella leche no pasaba ni por justicia. Yo lo que hacía, me... Te hacía para que vieran... Me hacía el bigotín. Mira, era una obligación, era una obligación. ¿Te acuerdas que traían la leche y después traían queso también, queso plato ese metido en...? Sí, sí, sí. Y era obligado. O sea, me parece que era a las 4 de la tarde, cuando a las 4 de la tarde, todo el mundo tenía que traer su vaso y tomarse su vaso de leche. Era una obligación. Una obligación. No, que dijera, no, es que a mí no me gusta. A usted sí le gusta, a usted se la tiene que tomar. Nos teníamos que tomar todo, todos teníamos que tomar la leche. Lo que a mí me gustaba era hacerla. Porque cogía la leche en polvo. Sí, recuerdo aquí pasaba igual los barriles esos así grandes y eso para... La maestra desde las 3 de la tarde mandaba dos para que hicieran la leche. Tenía aquello, después fuego, y empezaba a dar... Y después era obligado a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, venga todo el mundo. Y es que la maestra vigilaba a ver quién no se tomaba la leche. Pero lo que pasa es que, como te digo, siempre en mi casa, bueno, yo creo que la mayoría de las casas, todos teníamos cabras. Claro, en esa época. Tenemos cabras y comíamos. Yo comía la leche de cabra perfectamente. Hoy en día a lo mejor no me la puedo comer porque ya... el estómago no me lo resiste, no me lo resiste, pero en aquel tiempo... Y entonces la lechelita... Y digo nombre porque... No, era lechelita esa, era lechelita. Pero... Venía... No, aquello no. En sacos de 25, de 50 kilos. De 25 kilos, de 50 kilos. Me acuerdo cuando venía el camioncillo a traerlo. Sí, una perreta hicimos también porque en una que el día anterior había una fiesta ahí, cogimos, hacíamos alguna botellita de... de ron. ¿De ron para que fuera bondo? Ah, para que cogiera bondo. Vamos a ver, entonces eso en la escuela, ahí empiezas... ¿Y hasta qué edad estás tú en la escuela, en la escuela primaria? Bueno, yo hasta los 14 años, creo que sí. Hasta los 14 años estuve ahí y después fui al seminario, estudié. Ah, ¿tuvisteis en el seminario? Sí, pero... Sí, porque normalmente aquí pasó igual la gente que no podía ir a ningún sitio, solamente el seminario. Aquí después con el tiempo lo llegué a conocer. Había un chico que era de aquí, de Alguienguín, Elizaldo. Ah, Elizaldo, sí. Y ya falleció. Y pues había otro de Puerto Rico que me han dicho que es Guardia Civil ahora, que se llamaba Antonio Germán... Ah, Germán, Germán, el hijo de Germán... ¿Cómo es lo que me llamaba? Socorro. Socorro, Germán Socorro, el hijo de Antoñito Socorro. Sí, 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 sí. Guardia Civil, sí, ya debe estar retirado más o menos de tu edad. Sí, claro, de mi edad, de mi edad. De tu edad, más o menos, sí. El hermano de Felipe Socorro que trabajaba en Puerto Rico. ¿De Felipe? Sí, tú sabes quién es Felipe, no. Ese es el hermano de Felipe. ¿El que estaba en Puerto Rico? Exacto. Exacto. Claro, eso no lo sabía. Conocí a otro que estuvo en un partido político, no recuerdo ahora qué partido fue, y entonces surgió la conversación. No, pero Antonio era el hermano de Germán, Germán era el hermano de... Creo Germán era más viejo que Felipe. ¿Eh? Felipe Socorro. Sí, sí, sí. Pero Felipe, yo creo que no lo que hizo de Felipe Socorro. Felipe Socorro. Yo creo que era más chico que yo, Felipe. Sí, Felipe, sí. Tuve una buena relación. Germán era mayor. Yo me acuerdo de Germán. Es un periodismo. Y entonces estás a la edad hasta de 14 años. Allí ya estudia las cuatro reglas, que por lo menos aprendiste a sumar, resta, multiplicar y dividir. No, y de hecho fue que... Y después te vas, dices, después te vas al seminario. Cuando el ir al seminario fue que tú lo decidiste o te dijeron hay que ir al seminario. No, no tanto como eso, pero sí que el cura iba convenciendo a los niños y tal, y a mí me cogió porque yo tenía ya para entrar en una escuela entera de maestría. Ah, de capacitación. De maestría. Sí, de capacitación. Antes se llamaba capacitación. Exactamente. Pero bueno, me convenció y terminé en el seminario. Pero no estuve sino dos años. Y después me dejé el trabajo. ¿Cuándo tú llegas por la primera vez? Claro, eso cambió tu vida total, porque de estar en Sardinas, más o menos a tus anchas, de estar ahí, llegar al seminario con unas reglas estrictas, ¿cómo vives tú los primeros días que estás en el seminario? Bueno, ahí teníamos dos tutores, digámoslo así, los de primero y segundo, que estamos en el mismo pappeñón. Teníamos dos tutores, uno de ellos era muy estricto, pero en la religión y en todo, y ese hombre vestía con sotana sí o sí, día tras día, y el otro era de los casi primeros que empezó a ponerse, se ponía el alza cuello con la camisa gris y eso, y era más, digamos que más... Más del tipo de hoy. Sí, más sensible, te escuchaba más, el otro era por aquí, por aquí y por aquí. Y ahí no vi que cambiara eso. Y nada, pues bien, porque el primer año lo saqué perfecto, el segundo año ya aquello no me convencía. Ya no me convencía. La regla del juego esa no te gustaba ya. No, no, no. Aquello no me convencía y nada. Mira, te voy a hacer una pregunta que no, también no debería, pero algo que gente que ha ido al seminario, mayores que tú, de alguien ahí, uno de ellos me comentó una vez, ¿es verdad que los obligaban a bañarse con una túnica puesta? A nosotros no. Nosotros por lo menos no. No, 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 no desnudos. Sí, 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 sí. O sea, eso, pero tenían que ponerse como una media sotana o algo para bañarse. Sí, no, 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 no. Por lo menos en el tiempo que yo estuve. No, yo te hablo de anterior a eso. Yo no sé si la persona que me lo dijo fue por decir algo, pero no creo que eso... Quizás era purgatismo, es decir, no sé, igual a lo mejor eran cosas propias de la iglesia para que no... No pensaran en nada. Exacto. Mira, vamos a ver, continuamos. Entonces, estás en el seminario, estás el primer año y seguro... El segundo año ya dices tú, esto no es lo mío. No, no. Me marché y de hecho no terminé ni el grado de escolar. Al final yo el grado de escolar lo seguí en Radio ECA. Mucha gente, muy buena, mucha gente. Intenté también... En realidad que... Pero ya estaba casado ya. Intenté seguir, pero que era muy complicado trabajar. Trabajar y... Porque antes un taxista no es como ahora. Un taxista antes... No, esto era antes de ser taxista. Sí. Esto era antes de ser taxista. O sea, tú sales del seminario y entonces ya no vas a ningún colegio y ya no estudias más. ¿Dónde vas cuando sales del seminario? Pues empiezo a trabajar en la fábrica de colchones flex. ¿En Telde? En Telde no. ¿En la barra? ¿No me paré por ahí? Bueno, no. Concretamente la fábrica. La fábrica estaba en el Paseo Gier. ¿En Las Palmas? En Las Palmas. ¿Dónde está lo de aviación? Pues un poquito más arriba. Sí, sí. Estaba la fábrica de colchones. Allí estaba la fábrica. Pero ellos tenían una tiendita en la calle León y Castillo, al lado de la tienda de la viuda José Peñata Medina, muy famoso. Sí, sí. Muy famoso. Y allí... ¿JSP? ¿JSP? No. ¿No era? No, no, no. José Peñata. José Peñata de Medina. Medina. O TSP o José... No, JSP era otro. Pero ese no era de las máquinas de coser o algo así. Sí. Ese no. Yo recuerdo... Por eso te digo... Ahora, fíjate tú. Eso no lo recuerdo desde hace más de... Por lo menos 50 años. Me acabo de recuerdo que esa gente eran los de las máquinas de coser y eso. Allí... Volvemos otra vez. Peñata. Entonces, coincido hablar con Matías. Es que Matías era el representante de la zona sur de traer... Bueno, él traía de todo. Sí. De una alfilera hasta a lo que fuera. Y colchones porque pasaba por ahí para comprar colchones. No, y cuántos colchones trajo ahí para el Quinegui. Matías. Es curioso. Volvemos a coincidir con alguien de Alquinegui otra vez. Por eso, ¿cómo se recuerda? Yo, al tú decir el nombre, eso no lo había recordado desde hace 50 años. Y ahora me vino a la cabeza y digo, esa gente tenía... Y las máquinas alfa. Máquinas alfa. Alfa. Sí, señor. Alfa. Máquinas alfa. Yo vendía las máquinas alfa. De hecho, es curioso porque después con los años conocí a un hijo de la... Porque ella era viuda, ¿no? A un hijo. Viuda de... de José Peñate Medina. José Peñate Medina. Porque ellos pusieron la casa volvaje, me parece si no me equivoco. Algo de eso, sí. Arriba en Mille el Bajo. Sí, algo de eso. Peñate, sí. Teófilo, que es el hijo este, pues estaba trabajando para Texaco, para la petrolera. Texaco y tuvimos, más o menos, y saquemos a coalición también precisamente la historia, el tiempo es aquello. Pues Matías, Matías Jiménez, en esa época, era el proveedor de la zona sur. O sea, por lo menos de Arguineguín, yo me acuerdo de las máquinas, después de colchones, colchones fleas, todo eso lo proveía Matías. Y en aquella época, recuerdo que la gente, claro, ¿por qué vendía mucho? Porque Peñate Medina daba mucha facilidad a la gente para vender. Me acuerdo las letras, las letras aquí. ¿Te acuerdas de las letras aquellas? Que las letras, que con cinco letras te podías tapar. Eran letras así mismo de grande. Aquellas rojas y blancas así mismo de grande. ¿Cuándo todavía compré el primer coche que compré yo? El nuevo. Una tonga de letras. Una tonga de letras. Una semana firmando para después llevar el coche. Una, firmando letras ahí, como un loco. Entonces, ¿ese fue el primer trabajo que tú tienes? Ese fue el primer trabajo que yo tengo, estuve trabajando Las Palmas. También digo, la gente que hablan de sacrificio, el sacrificio era lo de antes. Yo me levantaba a las cinco la mañana para ir a trabajar a las ocho que empezaba. ¿Te tenías que levantar a las cinco para trabajar a las ocho? Claro, porque tenía que coger el agua en Saldina para bajar. En esa época en esa época no tenías coche ni nada. Tenías que coger el agua en Saldina para bajar el cruce de Saldina para después coger el pirata hasta el teatro. Hasta el teatro y después subí caminando hasta arriba. No, estaba León y Castillo, yo trabajaba en León y Castillo, al principio León y Castillo y después para abajo lo mismo. ¿A qué terminaba? A las seis o las siete de la tarde. Terminaba a las siete pero era casi imposible llegar a las nueve al cruce de Saldina, casi imposible y la última huevo subía para Saldina a las nueve. A las nueve. Lo cual, las patitas al hombro y a caminar. Y muchas veces tuviste que subir hasta Saldina a caminar. Y para llegar a lo mejor a las diez, diez y media o sea que era nada más que comer y ya se come acostarse uno y levantarse otro. Prácticamente estabas seis o siete horas en tu casa nada más y los seis y siete horas que estaba en tu casa era durmiendo, comiendo durmiendo porque en esa época trabajaba los sábados hasta mediodía. O sea, trabajaba los sábados hasta la una y después ya el sábado por la tarde ya ya te relajaba ya pues ya y no te daban ganas alipan en un sitio ya nada para nada Ese es el primer trabajo que tienes Sí, ese es el primer Entonces, ¿ahí cuánto tiempo estás en el trabajo? Ahí estoy, entré con 17 años y salí con 19 O sea, estuviste dos años Sí, 16 años, perdón, tuve tres años salí con 18 y pico pero entré con 16 porque yo entré me faltaba un mes para cumplir los 16 Sí, pero antes hasta que no tenía 16 años no podía trabajar No te aseguraba No te aseguraba No te aseguraba Trabajaste pero sin asegurar No te aseguraba Por eso digo cuando hay gente que dice no, yo estoy cotizando desde que tenía 14 años No lo creo No lo creo Tienes que tener 16 años Cotizando no Trabajando puede ser O desde los 12 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 O desde los 16 Y después empecé a trabajar en vecindario en una casa de repuesto Ahí estuve hasta que me fui a Repuesto de qué? De coches? De coches, sí ¿Dónde? Era la casa Girma, Zombea, Zinca Esto está aquí ¿De Juan Domínguez, no? Juan Domínguez ¿De Juan Domínguez? ¿De Juan Domínguez? Sí, pero este era un representante Ah, un representante Pero digo yo que Girma y todo eso Era Juan Domínguez Juan Domínguez Que estaba arriba En Millervajo En Millervajo Ahí es donde está Iperdino Sí, sí, sí Donde está Iperdino Ese es el local Que era de Juan Domínguez Eso era un local Inmenso Que es lo que yo me acuerdo En que Domingo Dominguez Empezó con los camiones Pegaso Empezó con los Barreiros Los Barreiros Después los Girma Los Hyundai Todo eso Solo esa representación Lo tenía él Sí, efectivamente Tenía el coche inglés Que básicamente En aquellos tiempos El coche que más se vendía Era el inglés Sí, es que no había otro No, estaba el 5 Que era francés El 5 También El 5 Y el Renault También Y el Citroën También Estaba en aquel tiempo Pero vamos Pero La mayoría de la gente Compraba el coche inglés Y después Tenía una ventaja Porque en aquella época Juan Domínguez Estaba bien preparado Porque tenía El repuesto Lo tenía Siempre Él no tenía Problemas de repuesto Y todo eso Porque Hubo una época Que al principio Cuando compraba Un coche No lo compraba Por decir Sino por decir Oye Y si se me rompe algo ¿Dónde lo compro? Claro Y ahora estamos En estas circunstancias Precisamente Porque ahora Se se te rompe algo Y dice Mañana hasta aquí ¿Pero qué es de dónde viene? ¿De Madrid? ¿Viene de Alemania? Pero La verdad que No te tardan mucho Las casas No Ya Tenemos la tecnología Que lo piden Claro Y al momento le llega Y en ese mismo día Si lo pides por la mañana Hay días que lo tienes Hasta por la tarde O sea que ya El tema de repuesto Eso ya está más Sí Pero ya no tiene Eso es estocaje Es que teníamos No Eso no No Barbaridad Antes Antes ibas a comprar Un alfiler Tenías que tener De todas las marcas Del alfiler Pero hoy en día No Hoy en día Llegas por la mañana Oye que quiero otras cosas Estatal deben buscar Lo que lo tienen O vienen mañana Por la mañana Y quien tiene Quien tiene los almacenajes Son las grandes empresas Que son los que son Los almacenes Entonces Estás en una tienda De repuesto ¿Hasta qué tiempo Estás trabajando ahí? Pues Hasta que cumplirlo Los 20 años Porque Fue cuando Me llamaron A fila En el que Bueno Es la primera vez Que salí De la isla O sea que tú No hubieras salido Nunca de la isla Yo hice la mili Hice la instrucción En Cartagena De paso para acá Pasamos por San Fernando Ahí estuvimos El día 24 de diciembre La noche buena La pasamos En Cartagena Llegamos a Las Palmas Nos dieron dos días O tres días de permiso Después A mí me tocó Yo estuve arriba En el detal En la jefatura Por 15 meses Porque llegamos Llegamos abajo En la UNIR ¿Tú estabas en la UNIR? No, no, no Yo Después de Cartagena Fui a la escuela de aplicación Ah, sí Tú te lo comenté Al lado del TSEOSUR Sí, sí, sí Y dos, 45 días Estaría allí No sé Por el tiempo Después allí Pues sucedió Un hecho Que me Que me hizo Me fastidió Porque resulta que Claro Los canarios Donde íbamos Hasta De paseo por ahí Si es que no tenemos Ni dinero Claro Metido dentro De la compañía Y va al cabo Un cabo primero Me acuerdo Siempre Dice Tú, tú, tú Tú Voluntario El coronel De la escuela de aplicación Estaba haciendo En el puerto de Santa María En la playa Una caseta Una caseta Y iba a ponerle Unos 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 Que iba un maestro A colocarlo Allí fuimos Pero para hacer una cosa privada De él Sí, sí, sí Allí fuimos Estando allí Ya terminaron Le dijo al coronel Dice Bueno, pues A estos señores Que han estado aquí colaborando Que le den el destino Que ellos quieren El cabo con los nombres Y se los llevó El comandante Que le den los destinos Denle los destinos Que quieren Y dice Ah Influencia Encima viene El recomendado Para el tercio del norte Y no me enviaron Más arriba Porque no había Más para arriba Y al norte Al tercio del norte Al ferró Que era todavía El ferró del caudillo El ferró del caudillo Sí, sí, sí Y pues mira Pues está bien Y allí hice El resto de servicios militares Ah, entonces Tú no estuviste aquí En Gran Canaria No, no Yo no estuve en Canaria Yo sí, yo estuve en Gran Canaria Yo no estuve en Canaria Y allí O sea Pero allí que estuviste De soldado Estaba de De chofer En transporte Ah A mí me tocó Me tocó El Viernes Santo El famoso Viernes Santo Yo creo que del año 76 Si no me equivoco No estoy muy seguro Pero creo que sí Del año 76 Y estaba dentro del cuartel Estaba en la biblioteca Yo siempre tengo una afición Que es leer Pues estaba dentro del cuartel Cuando Acuartelaron a toda la gente Metieron todos los de Paseo Para adentro Los de Franco Ría Para adentro Habían legalizado El Partido Comunista Nos pa' estrellar Entonces fue en el 76 Sí, creo que fue en el 76 El Viernes Santo De acuerdo Todavía fue en Viernes Santo Nos armaron Normalmente salíamos De marcha De maniobra Llevamos con el semen Con un cargador Pero vacío No Aquella vez Incluso los conductores Que éramos nosotros Que no Por una manera Llevamos un semen Pero nos pusieron pistolas También Pero con munición Y las cartucheras ¿Munición real? Munición real Las cartucheras cargadas Y aquello era Cada hora Sacar todos los caminos Por fuera Camiones, tanquetas Jeep Que tenía los cañones De 105 milímetros Sin retroceso Yo que tenía la ambulancia Todos para afuera Y todo La UNIR Y la plana mayor Todo Formado en el patio La UNI De intervención rápida Formado en el patio Para subirse a los camiones Es decir Estuvimos Por si pasaba algo Por si pasaba algo Y aquellos Van a dar un golpe Estazo En aquel tiempo Cuando se legalizó Eso En aquel tiempo Había un ministro Había un ministro De aviación De tierra Y de mar Y de la marina Todavía me recuerdo La emergente Pita de la veiga Se llamaba Pita de la veiga Eso estuvo aquí En las palmas Después Pero ese era Almirante Era almirante Almirante Pero estuvo aquí Estuvo de almirante Aquí en la base naval Eso estuvo así Pero debe ser Que después fue un ministro Pero estuvo aquí De ministro Estuvo aquí Antes de ser ministro Porque estaba En la época Que yo estaba De eso estaba En la base naval Ese hombre dimitió Y yo no sé Hoy en día Que debemos Darle Muchísimas gracias Pero muchísimas gracias A aquellos gobernantes Que había Aquellos políticos Que había Que eran políticos Como las copas De un pino Porque supieron Diplomáticamente Bajar Esos nervios Que había Dentro del ejército Y sobre todo Nuestro general Gutiérrez Mellado Que supieron Bajar Ese herbo Que había Dentro del ejército Porque si no Terminamos en la calle Terminamos en la calle Pegando tiros Nosotros que teníamos Estaba el cuartel Nuestro aquí Y debajo Justo Estaba la bazán La bazán Era un fuego Sindical Tremendo De hecho La infantería marina Allí no la querían Mucho Porque varias veces Intervino Dentro Para disolver Pero pegando tiros Hablamos De tiempos antes Pero bueno Entonces pasaste Desde el servicio Militar Allí Entonces Terminas el servicio Militar Cuando termines El servicio Militar ¿Qué haces? Yo vuelvo Bueno Evidentemente Volví para la isla ¿Tú eras soltero Todavía cuando Hotel? Sí Y empecé a trabajar A trabajar En la misma Empresa que estaba De repuestos Allí en vecindario Y después con el tiempo Pues Me pidió Una persona Que se me Va a montar Un vaso de repuestos En San Fernando En Malpaloma Y ahí estuve Ahí estuve Que era repuestos Y ferretería Ahí estuve también ¿Dónde? ¿Dónde? Este Detrás de la vía de frasco En un sótano Que allí Que ahora es De esta gente Pero eso era Ferretería Más bien Era ferretería Era ferretería Recuerdo Recuerdo Eso era ferretería Sí Y ahí estuve Bueno Allí me casé Ya estando trabajando Ahí me casé ¿Tú te casaste Estando? ¿Pero ya vivías Pero vivías En vecindario O vivías No Estaba viviendo Sardinas Estaba viviendo Y venías Todos los días A trabajar ahí Sí Hasta que me casé Cuando me casé Pues Alquíleme Mi señora Alquíremos una casa ¿Dónde? En vecindario En vecindario En vecindario Y seguiste trabajando En playa en inglés Y seguí trabajando En playa en inglés Hasta que me pararon Y me pararon Después Había trabajado Otra ferretería En el cruz Sarinaga Seis meses Y me volvieron A parar Y ya entonces Un cuñado mío Que tiene la licencia Bueno Ya para descanso Valleción Antonio León Antonio No lo conoces Me dijo Que tenía El padre Tenía 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 que quedarse Con el padre Y ellos Son dos hermanos Nada más Que si venía A trabajar Y dar igual A mí Conducir No me gustaban Los días Pero Cuando hay que trabajar Hay que trabajar Pero ya eso En el taxi En el taxi En el año 83 O sea Tú estás viviendo En vecindario Y tu cuñado Te ofrece De De venir a trabajar De venir a trabajar Al taxi Que le echara Por lo menos Una temporada Para ver si Salía del apuro Y antes Para trabajar En un taxi ¿Qué exigían? Solamente el permiso De conducir Porque hoy necesitan Otro Otro casnete Aparte del permiso De conducir El BTP No Antes exigían Carnet de Primera Carnet de Primera Carnet de Primera Ser residente En un municipio Yo no era residente Ah Que para trabajar Tenías que ser residente En un municipio Yo Tengo una hermana Mi mujer Que vive aquí Bueno Dos hermanas Vives aquí En Agrín Y una Que es la mujer De José Medina Que ya falleció Pues Me puse residente En la casa En la casa De ella Para poder Trabajar Para poder Que me diera El carnet de asista O sea Que tú Fija tu residencia Aquí en el año 86 83 En el año 83 O sea 30 años Prácticamente 28 años No Más de 30 Más de 30 34 años No, 38 años ¿Eh? Sí, porque estamos Porque estamos en el 2021 En el 2023 Hace los 30 años Exactamente O sea que Te ofrecen Y tú Claro En aquel momento No estabas trabajando No No estaba Estaba en el paro Y Y claro Antes 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 íbamos a trabajar Sin preguntar Ni lo que íbamos a ganar Ni nada Lo que queríamos trabajar No, hoy es diferente Algo de dinero para la casa Hoy es diferente No, hoy Antes íbamos a ganar ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Cuánto salvo voy a trabajar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me tocan las vacaciones? ¿Cuánto me tocan las vacaciones? Sí, sí, sí Pero ahí empecemos a trabajar Estuve cuatro años como asalariado Entonces viniste O sea Y perdón Y en el 83 ¿Y cuándo te viniste a vivir tú a...? En el año 85 O sea O sea que Estaba Trabajabas aquí Y todos los días Te tenías que ir a la vecindad Pero ya en esa época Tienes coche ya Sí, sí, tengo coche Pero ¿qué pasa? Y es por lo que lo dije a mi mujer Digo, mira Es que tenemos que no vivir Yo me voy a matar la carretera Porque antes trabajaban 12 horas Trabajaban 12 horas O sea, tenías que llegar una hora antes Para revisar el coche Y todo eso Y después Una hora después O sea que son 14 horas Más una hora a venir Una hora 16 horas O sea que Y me quedaba dormir Me quedo dormido Gracias a Dios Que en aquel tiempo Los arsenes Eran de piedra corta Sí, sí, sí Entonces cuando la roma Montaba la goma Río Ya me despertaba Pero yo le dije No, qué pasa Esto no puede ser Es que la vida se me iba Libraba cada 15 días Cada 15 días Un día O sea, tú estabas Estabas 14 días A piñón fijo Digamos 13 días Para hacerlo por semana 13 días Y después libraba el 14 Y después libraba el domingo Pero el domingo Yo llegaba A mi casa Yo qué sé A las 6 Y las 7 de la mañana Mi mujer quería salir Imagínate Y el alma Y tú Aunque te pusieras palillos En los ojos Se te interesaba El alma No Y entonces Vendimos La casa de arriba Que ya habíamos fabricado Habíamos empezado A fabricar La vendimos Compremos aquí En un solar En la calle Tenezuela Hicimos Para meternos dentro Como decían Mucha gente Decía Hacemos el salón Nos metemos Dentro del salón Y queda La parte de arriba Pendiente O la vivienda Sí, por lo pronto Era que no te mojaras Por lo menos Que estabas dentro Y no te mojaras Exactamente Yo creo que fue En el 85 ¿Ves? En el 84 En el 85 Yo creo En el 85 En el 86 Ya estoy viviendo En el 86 ¿Y cómo fueron Esos primeros días? Claro Estás en la escuela Sales de la escuela Bajas al seminario Sales del seminario Trabajas en la ferretería Trabajas en una tienda De repuestos Trabajas en colchón flex Bajas al cuartel Vienes del cuartel Sigues trabajando Entonces Te vienes a Mogán A trabajar Cambias totalmente Sí Cambias totalmente Tu rutina Sí Porque ese trabajo De Joffert Nunca O sea Habías conducido Prácticamente poco Porque ese trabajo De Joffert No lo tenías No, no Entonces ¿Cómo es los primeros días Cuando empiezas a subirte Turistas en el coche Y gente Y llévame Arriba A la calle No sé cuánto Lleveme al apartamento Tiempo en falla En Puerto Rico Que muchas veces Lo que trabajamos Básicamente El turismo Estaba en Puerto Rico ¿No? Sí, sí Bueno y sigue Pero en Mogollón Y llevar No conocía Nada más Con un hotel En Puerto Rico Uno Se llamaba Puerto Plata Y se llama Y era el último De ahí para arriba Había en la montaña Uno Un apartamento Que era la carretera de tierra Que se llamaba Tengo la colina Cuando tú empiezas La carretera A subir arriba A Puerto Plata Era de tierra No, no De Puerto Plata Para arriba Sí, toda la zona Esa Cuando tú llegas No está el centro comercial A Europa No, no, no Y es que había poquitas Un poquito En la montaña No había nada En la montaña Estaba un complejo Que se llamaba Tenir la colina Y todavía está ese complejo Pero es privado Y aquello Subí para Casi todos los servicios Era Puerto Plata Altaguna O sea, cuando tú empiezas Los primeros días Y si te sube un extranjero Si llego a Puerto Plata Dice Eso lo conozco yo Hay un problema Hay un problema Dígame Y después En Playa Inglés Y falta que sí conocía Más complejo Claro Porque muchos empresarios En aquel tiempo Se hacían muchos servicios A Playa Inglés A Playa Inglés Hoy no Hoy en día Se trabajan básicamente Dentro del municipio Dentro del municipio Pero antes No Y antes No había tanto rentacar En el aeropuerto Y se hacía mucho viaje En el aeropuerto Sí, sí Y que era Eso en aquella época Era abierto No tenías ningún problema Podías ir al aeropuerto A recoger clientes Llevabas tu cartelito Lo ponías allí Que ya hoy no se puede hacer ¿No? Bueno Si viene con reserva Sí Si se da de alta hora En una plataforma Telemática del Cabildo Pero ahora está en suspenso Porque está creada El área sensible Del aeropuerto Que personalmente A mí me parece Totalmente injusto Porque En Telde e Ingenio Han dado licencia Para cubrir El servicio del aeropuerto Entonces Que te vaya a otro taxi De afuera A recoger el servicio Ahí A mí personalmente Yo respeto Los criterios De todo el mundo Pero a mí personalmente No me parece injusto Que vayan de otro sitio A recoger gente Al aeropuerto Sí Porque lo que se produce Es un mercadeo Es un mercadeo Digámoslo así O sea Vamos a ver Tú estás diciendo Que yo por ejemplo Tengo un taxi En Mogán Yo tengo un cliente Cliente mío De siempre Que lo tengo que llevar Al aeropuerto Pero ese cliente Me llama Oye La parada número Número 48 Que es el que yo tengo Siempre Lo llevo al aeropuerto Y me llama Para que vaya A buscar el aeropuerto ¿Tú no ves justo eso? No Yo Eso me ha sucedido Yo cojo a un compañero Que tenga confianza plena Con él Que sea Bueno Hay de todo ¿No? Y le digo Mira Recójete este servicio Un día para abajo O sea Que si Ustedes Tú llamas a un compañero Yo llamo a un compañero Yo suelo Se lo sé Pero eso Esas mismas Te dan Porque a ellos Le pasarán lo mismo Que ellos tienen Sus clientes Que tienen que recoger En Puerto Rico Y se lo dan Bueno Dentro de eso Le veo una lógica también Sí Es que Yo porque Estando ya Aquí Ya como presidente De la cooperativa Yo vi Los estudios económicos Que se realizaban Para creación de licencias Que la realizaba El cable de insula De Gran Canaria Y Y ahí se cuantificaba En el aeropuerto Todos Los vuelos Tantas personas De estas tantas personas Después había un estudio Y aparte independiente Que decía Que porcentaje Cogía TAS Entonces sobre eso Se cuantificaba A TELDE Y A INGENIO En la parte proporcional Que le corresponde Que ellos están Me parece que son El 60% del servicio La hace TELDE Y el 40% La hace INGENIO Está todo cuantificado Igual que nosotros En el mismo estudio Aparecen los residentes Y aparece también La ocupación turística Por estadística No se sabe Cuál es la ocupación Turística del año Porque no No pueden hacerlo Por meses Bueno Pueden hacerlo por meses Pero a la hora De conceder una licencia No puede ser por unos meses Tiene que ser por años Y entonces No es lógico Que venga uno De otro sitio A coger servicios aquí Si yo estoy cuantificado A razón De lo que viene Y tú me quitas Resulta que Ya no llego Al mínimo económico Que es exigible Pero entonces Entonces Los taxistas Y el aeropuerto ¿Quién están? Los de TELDE y de INGENIO TELDE y INGENIO Sí Entonces El municipio De TELDE y INGENIO Se separa Justo En el aeropuerto Sí Ahí sí Incluso En donde está La parte nacional Digamos O la terminal 1 Que la llaman ahora Justo La terminal 1 Está en TELDE Y la terminal 2 Que es la última Que se hizo Está en INGENIO Pero yo lo que digo Si Entonces los taxistas Por ejemplo En INGENIO Hay 150 paradas Por decir un número ¿Los 150 paradas Hacen servicio En el aeropuerto? ¿O hay taxis específicos Para el aeropuerto? Hay 95 taxis INGENIO 95 De los 95 Taxis de INGENIO Tienen 5 días Bueno Ahora Con la pandemia No sé cómo estará Pero Ante la pandemia 5 días Que tenía que prestar Obligatoriamente Turno en el aeropuerto No significa Que tenga que estar Todo el día En el aeropuerto Sino que Ellos los van llamando A razón De lo que vayan necesitando Y el resto del tipo Trabajan en INGENIO Pero tú no crees que el aeropuerto Le da más que INGENIO ¿Qué le da? O sea, tiene más beneficio el aeropuerto Porque el aeropuerto Si coge un viaje para Puerto Rico Date cuenta Que tiene Puerto Rico Y tiene playa del inglés O sea, todas las zonas turísticas Todas las zonas turísticas Las mueve el aeropuerto Y las palmas de Gran Canaria también Y a las palmas Y el norte de la isla Que también a la este En fin Pero yo entonces pienso Pienso que Quien más privilegio tiene Quien más privilegio tiene Del de INGENIO Porque el aeropuerto Lo tienen todos ellos Todo para salida Pero no para entrada Pero no significa Que están todo el día Haciendo viajes Ahora mismo Me han dicho compañeros Ahora mismo Con el efecto de la pandemia Que nos están prestando Que a lo mejor No hacen ni un servicio Teniendo turno el aeropuerto No hacen ni un servicio Ni uno O sea, al día no hacen Ni un servicio Bueno, pero ustedes También aquí están trabajando Cada cuatro días, ¿no? Sí, efectivamente, sí ¿Y eso cómo es cada cuatro días? O sea, tú trabajas hoy Y hasta dentro de cuatro días Ya después no trabajas más No Lo que han hecho Me imagino Porque yo en este tiempo No estaba al tanto de esto Es que para que No estén todos los tases Porque sería amontonar Los tases en las paradas Sería amontonar Porque no hay trabajo Ahora parece ser Que lleva un par de semanas O cosas así Que parece que Se está moviendo un poco Hay una ligera mejoría Hasta agosto Todo La flota Y el problema que tenemos Que si ahora queremos comprar coches Aumentar la flota No podemos Porque no se consigue coches Porque el carro no consigue coches Pero tú sabes Yo pensando ¿Por qué ha subido Tanto los coches de alquiler Y las guaguas van más vacías? Hay una lógica Porque Si un coche de alquiler Te coge el coche de alquiler Como son familias Vienen tres o cuatro Vienen sin mascarilla Vienen sin nada ¿Qué pasa? Si cogen un taxi Como viene el taxista Tienen que venir con mascarilla Tienen que venir con dos Y yo pienso Yo pienso que una de las cosas Que ha pasado Ha sido eso Que los coches de alquiler La gente piensa No mira Prefiero más coger un coche Me sale un poco más caro Pero si voy en la guagua Tengo que llevar la mascarilla Si voy para aquí Tengo que salir para la isla Con mi familia Y son formas distintas Hay gente que Que no querrán conducir Eso sí está claro Y hay gente que Prefiere más Tener el coche A su disposición Cuando él lo quiera Lo tengo aquí parado Y cuando yo quiero Lo tengo Cuando Si vas a pedir un taxi Pues puede ser Que en ese momento En esa zona No hay gas Si ya tiene que esperar Más tiempo O Tienen que coger El transporte regular Del viajero Pues el transporte regular Del viajero Se tiene que limitar A los horarios Por supuesto Y después también El transporte regular Del viajero Pues tiene Handicap Digámoslo así Que bueno Está autorizado Ir al 100% Sí, sí, sí Ir al 100% Pues imaginemos Que yo he leído Quejas de De muchos usuarios Porque Hasta de pie No sé Yo eso De verdad Hay cosas que no se entienden No, no, no Bien Nosotros no podemos ocupar Si hay un delantero Pero también Y no lo entiendo Te digo una cosa Nosotros de eso No lo vamos a arreglar No Eso no lo vamos a arreglar Por eso que lo arreglen Vamos a ver Entonces empiezas Conoces Puerto Plata Cada vez que te dice Puerto Plata Llega Eso No te mueves Entonces Empieza a evolucionar Empieza a evolucionar Primero año Pero ya Cuando pasa El primer año Ya conoce Todos los hoteles Bueno Los pocos cabían Sí, los pocos Cabían poquito ¿Cómo ves tú El municipio de Mogán De hace 38 años Ahora? Fue una barbaridad Una barbaridad A crecer No Turísticamente No Y residencialmente Porque cuando yo Llegué a vivir aquí abajo Yo creo que habíamos En el municipio De 10.000 personas Ahora estamos En 20 20.000 En la época Que tú llegas A lo mejor Habían 4 o 5.000 camas Ahora Hay Ahora Hay 30.000 No, yo creo que hay más No, yo creo que hay más Sobre 70.000 camas No, no, no En el municipio de Mogán No sé por una estadística Del otro día Hay unas 30.000 camas Bueno Ahora Hay una barbaridad El nuevo hotel Y nuevo todo Eso a lo mejor Un poco más Pero hasta hace 3 años O 4 eran No llegaba a 30.000 camas 28.000 Bueno 30.000 Pero 30.000 Más 20.000 Son 50.000 Sí, sí, sí Y el municipio de Mogán Todavía No ha crecido No Y las infraestructuras Las infraestructuras No han crecido Como para 50.000 Y después Por otro lado Y yo lo digo Y lo digo Que hace Ocayina Que parece que Mogán Es el culo Y perdonando la expresión De la isla de Gran Canaria No se le presta atención O no se le dota De 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 aquellas cosas Que necesita Y como Como ejemplo Podemos hablar De esa carretera De Taurito A Puerto Mogán Que yo no recuerdo Bien Si van 4 años Y cerrados Como mínimo 3 Como mínimo 3 Es una barbaridad Pero vamos a ver Cuando se iba a hacer La autopista Que sabes que tú Que ahí Nos movimos Se dijo En aquel momento El Cabildo Y los empresarios De Taurito Costaba un millón De euros Costaba un millón De euros Abrir un túnel Desde Taurito A Mogán O la misma O ampliando El último túnel De Taurito Ampliando Me parece que eran 5 metros 6 metros Podía haber un carril Pero lo que no hay derecho Que tú Vengas de la playa De Mogán Quieras entrar En Taurito Y tú tienes que Venir a Puerto Rico Es una barbaridad Yo creo que Es una barbaridad Y más para el turista Dice Oye No es lo mismo pagar 8 euros O tal Que pagar 20 Efectivamente Es que eso Eso fue Eso fue lo que sucedió Al principio Y yo lo que hacía Eso lo informaba Digo Mire Esto es lo que hay Habla al turista Tenemos que ir por aquí Si no Eso vale 7 euros Esto está cerrado Eso está cerrado Yo por ahí No puedo echar Si quiere ir Yo lo llevo por aquí Aproximadamente 20 euros Al principio Tuviste muchos problemas Muchas discusiones De hecho Una pareja De matrimonio Peninsular Joven Dice Bueno Pero por qué No hace usted Y lo llevo por 7 euros Y eso que lo pago yo todo Si tú Si tú lo haces Por 7 euros No No Baja pérdidas Oye pérdidas Va a perder Efectivamente Porque ya con los kilómetros Yo no puedo perder No es lo mismo tardar Desde la playa de Mogán A Taurito 10 minutos Que estatal 25 Porque tienes que dar Toda la vuelta Y aparte los kilómetros El combustible El deterioro del vehículo Etcétera Cuando tú llegas ¿Cuántos taxis hay en Mogán? 36 36 paradas 36 paradas 36 paradas Sí ¿Y cómo es ¿Cómo es el proceso Para acceder a una parada de taxi? Bueno Pues el ayuntamiento Cuando iba aumentando Sobre todo la construcción De los complejos hoteleros Y todo eso Pues tenía que crear Nueva licencia Esa nueva licencia Se hacía un concurso público Que se la daba Por orden A los A los asalarios más antiguos A razón De la cotización De la seguridad social O sea que tú Para acceder A una parada Tenías que estar En una lista Donde El más antiguo Era el que le iba tocando Si dice Dan 5 paradas A los 5 más antiguos Efectivamente De hecho fue que Pues al año De estar aquí Se crearon 8 licencias Si no me equivoco De la 36 A la 44 De la 36 A la 44 Y ¿Ahí te toca a ti? No No Me toca En la siguiente En la siguiente tampoco Me toca En la tercera remesa Y Pues bueno Pues yo Se crearon 15 licencias En la mía En mi remesa Que es esa Que es la foto Que hemos visto antes Que nosotros Bueno Siempre lo ponemos Por las letras De los coches La nuestra Era la AF Se crean 15 licencias Y ahí entro yo En el año 1987 El 1 de diciembre Mira Ya llevamos una hora Hablando Y si no hemos hablado De nada todavía Llevamos una hora Ahora vamos a ver Unas fotos Probamos una foto Y nos dice Nos dice Porque los taxistas Aunque hay muchas cosas Por ahí Los taxistas Se llevan bien Dentro de Dentro de Lo Pasa igual Que con todas Nos robamos Las carreras Pero no las llevamos bien Dime tú Esta foto Bueno Pues esta foto En el Balcón de Zamora Balcón de Zamora Balcón de Zamora ¿Eso fue ¿Cuál es el día Que le dieron las paradas? Eso no Fue unos días después Unos días después Que organizamos Todo Antiguamente Por lo menos Nos damos la licencia Y todos íbamos A la Virgen del Pino Y entonces Como habíamos comprado De las 15 licencias Me parece que 13 12 13 eran BMW Se compraron Prácticamente Todos el mismo coche En BMW Pues el de la casa BMW Nos pagó el almuerzo Arriba Arriba En el Balcón de Zamora ¿Y esa foto? Esa también En el Balcón de Zamora Ahí Tiene a la derecha Tiene amaranto Si no me equivoco Está sujetando las banderas Rubén ¿Y este? Este es Ignacio Ignacio Pérez Con su señora Se le tocó A Ignacio La primera Y No le toco un minuto contigo Conmigo Conmigo Te tocó a ti Amaranto Le tocó A Ignacio Era la 55 La 56 José Miguel Para descanse José Miguel 57 Servando Martín Isidro Medina De la 58 59 Vicente León Moreno Vicente Si De la 60 La mía La 61 Ramón Pérez Valerón 62 62 Amaranto 63 Santiago Casola Si Santiago Casola De Barranquilla De Secaospino La 64 Miguel Ramírez 65 Rubén Mateo La antigua Que ya El pobre Falleció En el accidente De Espanay La 66 Eduardo Marrero Sobrino De Paco González No, primo de Paco Bueno, primo de Paco El chico Sí, primo de Paco El chico La 67 Era José Miguel El hijo de José Miguel Sí, sí, sí Papá se que le pusimos Billy Y Billy se quedó Billy, sí 68 Fue José Martín Hermano de Amaranto Pepe Martín Pepe Martín Y la 69 Que era la última Enrique Ramírez Enrique Araña Que el hijo de Enriquito Sí, sí El pastor Pues Tito Mira que Me hubiera gustado Me hubiera gustado Seguir hablando Teníamos que haber hablado De cómo fue La evolución tuya En Puerto Rico Y todo eso Pero mira Llevamos más de una hora hablando Mira cómo se va el tiempo Pues mira En un tiempo No muy lejano Te convoco otra vez Y seguimos hablando Porque la chasla De verdad que ha sido bonita Ha sido buena Muchas cosas Que tú no recordabas Ya las hemos recordado Y Y anécdotas del taxi Y cosas Hay muchas cosas Porque hay cosas Que impactan mucho Y otras que dan Ganas de llorar Muchísimas Y a ustedes Decirles que El próximo miércoles Habrá otro programa De tu vida en una hora Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!